Las solicitudes de algunas empresas que brindan los servicios de autobús urbano en Pérez Celedón y a comunidades rurales, tiene la oposición de la Defensoría de los Habitantes. Roberto de Prado, coordinador regional de la zona, dijo que las solicitudes se plantearon ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las cuales están en análisis. Precisamente, funcionarios de la Defensoría asistieron a varias audiencias para conocer lo que piensan los usuarios. Hemos también, nos han llegado previa coordinación con el área de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, oposiciones al aumento de tarifas de servicios públicos que parece que en este mes se han incrementado bastante, incluso dentro de la información que nos llega y que estamos coordinando y que planteando las oposiciones en las audiencias de la Arecep, aumentos del 50, 60, 70, 80% en las solicitudes, ¿verdad? Esas son estudios, esa es la solicitud, habrá que ver qué es lo que va a resolver la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y hemos ido. ¿Cómo se ruta? Rutas acá del casco central de San Isidro del General, Daniel Flores, Palmares, incluso hemos ido a audiencias a San Pedro. ¿Y la Defensoría consideran desproporcionadas las tarifas que quieren cobrar? Este, y también acá en el mercado municipal hemos recibido, perdón, realizado oposiciones precisamente por incrementos que consideramos desproporcionados, más aún cuando ya han habido ajustes automáticos donde se les ha reconocido la necesidad del aumento y aún así se solicitan aumentos adicionales a los que ya han sido establecidos. Esta oposición es de oficio, según indicó. Las oposiciones más que por denuncia se hacen directamente de oficio por parte de la institución donde previo análisis del estudio del expediente en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se ve que no existe una concordancia entre la cantidad de usuarios, el servicio que se está prestando, el aumento que se está solicitando y que previamente hubieron incrementos nacionales a todas las rutas donde se les reconocía los costos de la prestación del servicio y aún así se solicitan aumentos en esa línea. En la Defensoría estarán muy pendientes de lo que resuelva la ANSET con respecto a las peticiones.